Hola Loli, muy buenos días a ti y a todo el teleauditorio, felicidades a todas las mamás de los compañeros, a todas las mamás poblanas. Pues sí, hoy 10 de mayo, no pueden faltar las flores y estamos ubicados en el crucero de Boulevard Atlixco y la 25 Poniente para hablar con la señora Reina, que nos va a platicar. Oiga, hoy gran demanda, desde temprano los poblanos han venido a preguntar y a llevarse sus flores. ¿Qué tenemos en este punto de venta? Tenemos rosas, guerberas y girasoles. ¿Cuáles son las que se venden? Háblenme ahora ya de los costos. Pues tenemos la rosa, que se vende más que los girasoles, está en 200 pesos la docena, y los girasoles en 150, igual que la guerbera. Oiga, hoy por ser Día de las Madres, ¿cómo considera usted la venta? ¿Normalmente logran acabar el producto antes de mediodía o cómo se va dando a lo largo de este 10 de mayo? Pues, pues como ya no se vende como antes, pues poco a poco, pero pues sí, sí sale. Digamos que por el tema de la pandemia le pegó un poquito a la baja la venta. Claro que sí, mucho. Oiga, desde temprano ahora ustedes fueron a la central de Abasto a proveerse, ¿no? Toda su familia sabemos que en esta zona se dedica a vender, ¿es correcto? Sí, así es. Oye. ¿Quiénes compran más? Sí, Loli. A ver, mándale saludos, y si es mamá, pues nuestra felicitación con muchísimo cariño. ¿Cuatro girasoles, 150 pesos? Estoy viendo los arreglos. Loli le manda a felicitar, que así es usted mamá, muchas felicidades. Y me pregunta que si los cuatro girasoles que estamos viendo en la pantalla cuestan 150 pesos. Así es, 150. ¿Se incrementaron los costos de las flores? No, pues hasta eso bajó un poco la flor. Sin duda, bueno, vale la pena también el tema del arreglo, ¿no? Está decorado el celofán y todo, ¿no? ¿Cómo? El follaje. ¿Cuánto tardan en armar un arreglo como este? Pues como unos 15 minutos. No, pues sin interés. Sí, es rápido. Muy bien. Así es. Ahí está Loli, pues mira, sin duda para todos los poblanos no pueden dejar, pasar esta ocasión y qué mejor que regalar flores en vida. Exactamente, sí, sí, así es. Las flores siempre caen muy, muy bien del color que sean. Decía la señora que tiene gerberas, las gerberas son lindísimas. Hay otras que yo sumo y que son divinas, las astromelias, que tienen diversos colores. Y a la hora que sale la flor, bueno, yo te quiero decir que qué bonitas son. Pero qué bueno, qué bueno que nos des color en esta mañana. Muchas felicidades para todas las mamás y que les regalen flores y que pues le gasten un poquito. Gracias, Genaro. Te vamos siguiendo al próximo punto. Gracias. 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 Gracias.